Rola, Matt Fuentes, Geto Kiss Nunca bebe sota, tiene culo de sobra Nadie la controla, si baila ella se quita la ropa Loca, se fuma la mota, no quiere que la jodan Quiere que la recojan Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, 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 tra Tranquilice, culo pa' atrás Pecho adelante, culo pa' atrás Pecho adelante, culo pa' atrás Pecho adelante, culo pa' atrás Pecho adelante Se viste sexy, ella misma se toca Baila solita, pero como provoca Likey Likey Quecho adelante, culo pa' atrás Quecho adelante, culo pa' atrás